Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Kappa Investing y en el video de hoy voy a analizar Micron. Hola inversores, mi nombre es Claudio y hoy es el turno de Micron Technology, una empresa, por si no la conocías, dedicada a la fabricación de memorias y almacenamiento. El sector al cual pertenece es el sector tecnológico y la industria es la de los semiconductores. Anteriormente hice el análisis de Intel, te dejo por acá arriba el link al video y también en los comentarios, para que al final de este análisis puedas ver el de Intel y puedas comparar ambas empresas y sacar tus propias conclusiones. También estoy preparando una serie de videos que van a salir en breve explicando en detalle cómo hago el cálculo del valor intrínseco y además explico algunos métodos de valoración por ratios. Pero, sin más preámbulos, comencemos. Micron Technology fabrica y vende principalmente dos tipos de productos, memorias y almacenamiento, tanto para usuarios finales como para empresas, por ejemplo, empresas tecnológicas o empresas automotrices. Estos productos los ofrece bajo dos marcas, Micron y Crucial o Crucial. Lo referente a memorias, la empresa comercializa productos como ser memorias RAM para PC, servidores, servidores cloud, placas de video, redes, etc. Además, comercializa memorias para los mercados de teléfonos inteligentes o smartphones y otros tipos de dispositivos móviles. Por el otro lado, por las soluciones de almacenamiento, ofrece productos como ser memory cards o tarjetas de memoria y discos de estado sólido. Aquí, yo les estoy mostrando ahora, esto es la presentación de Balance que hizo hace unos días. Micron opera sobre cuatro segmentos desmercados, son los que pueden ver acá. El primer segmento es el de Compute and Networking, o lo que sería Compute y Redes, cuyo tercer Q de 2022 obtuvo ingresos por casi 4 billones de dólares. El segundo segmento es el de Mobile, tuvo ingresos por casi 2 billones de dólares. El tercer segmento, el de Almacenamiento o Storage, tuvo ingresos por 1,3 billones de dólares. Y el último segmento, el de Integrados o Embebidos, tuvo ingresos por 1,4 billones de dólares. Pueden ver que los ingresos con respecto al trimestre anterior han ido creciendo en todos sus segmentos, con un cambio en porcentaje Q a Q de un 13%, un 5%, un 15% y un 12%. Pero bien, ahora vamos a pasar a ver, analizar un poco el balance y vamos a analizar también algunos ratios financieros. El 30 de junio de 2022, Micron Technology presentó su balance correspondiente al tercer trimestre de 2022. Ya vimos un poco por segmento cómo fueron los ingresos. Vamos a darle una mirada más a ver qué pasó en este Q y el por qué. Luego de presentar este balance, el precio de la acción cayó, corrigió un 5%. Vamos a ver las expectativas futuras para el próximo Q, como también ver algunos números de esta presentación actual para encontrar el motivo de por qué esa caída. Fíjense que las ventas fueron de 8,64 billones contra 7,79 billones del Q anterior. Voy a analizar lo que es GAP únicamente para hacer un poco no tan extenso este video. Fíjense que las ventas han ido aumentando trimestre a trimestre. Lo mismo que lo que es su margen bruto, que fue de 4 billones para este periodo. Los gastos operativos se han mantenido bastante constantes, hasta han bajado, podemos decir. Seguían algunos millones de dólares. También sus ingresos por sus operaciones han ido en aumento. Fíjense que lo que es Q3 2021, es decir, compara el mismo trimestre, pero del año anterior. También que ha sido un poco distinto para las operaciones de esta empresa en pandemia, pero ha tenido un crecimiento casi de un 100%. Lo mismo sus ingresos netos, se los ve muy bien. Y lo que son beneficios por acción diluidos, han estado también en aumento y con respecto a lo que es Q2 2022. Y al mismo periodo, año 2021, muy bien. Así que por aquí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las estimaciones futuras? Ahora bien, las tenemos acá. Esto es muy importante para que dentro de tres meses nosotros podamos comparar. Micron dice que sus ventas van a ser de 7,2 billones más menos 400 millones. Entonces, si veo este Q, es decir, el próximo trimestre, veo que sus ventas estiman que van a ser menores que el Q que viene. Y digamos, para una empresa siempre se esperaría que eso sea al revés, que sus ganancias trimestre a trimestre vayan aumentando. Lo mismo podemos comparar su margen bruto, que actualmente está en un 46% y aquí planea estar en un 41,5%. Y lo que son beneficios por acción diluidos, que estima ser para el Q4 de 1,52, actualmente es de 2,34. Es decir, que lo que ha hecho Micron es bajar un poco las expectativas futuras. Vamos a ver esto ahora un poco más en detalle. Aquí les estoy mostrando el Market Outlook de lo que sería el Transcript. Es decir, cuando los directivos de Micron salen a anunciar todo lo que es balance, si muestran los números, también comentan estas cosas que no están quizás dentro del balance o no se pueden encontrar de la manera en la cual ellos la transmiten. Es decir, lo hacen durante un speech. Entonces, lo que están viendo acá, básicamente ellos dicen que cerca del final del tercer trimestre, vieron una reducción significativa en la demanda de productos a corto plazo, principalmente atribuible a los mercados de consumo, incluidos PC y teléfonos inteligentes. Los mercados de consumo se han visto afectados por la debilidad del gasto de los consumidores en China, Rusia, por supuesto que la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho efectos, y el aumento de la inflación en el mundo. Entonces, esto no solo hizo bajar el precio de Micron, sino también de toda la industria de los semiconductores. Y aquí también les estoy presentando la noticia que salió días después en Infobae, que dice que las acciones de los fabricantes de chips son golpeadas por las señales de menor demanda. Y habla que un puñado de fabricantes de chips, entre ellos Micron y AMD, han avisado que una demanda, que ha comenzado a bajar la demanda a medida que la inflación limita el gasto, y pese a que alivia la escasez mundial de semiconductores, que ha durado dos años, ha golpeado a la producción de todo tipo de productos, desde automóviles a teléfonos inteligentes. A ver, en resumen, tuvimos dos años de altísima demanda, pero no teníamos la suficiente materia prima, es decir, estas empresas no podían abastecerse de semiconductores para fabricar sus productos. Eso fue dos años que pasó, lo que es 2020 y 2021. Ahora, ellos están notando que está cayendo la demanda a corto plazo. ¿Por qué motivo? Nuevamente, lo que es guerra entre Ucrania y Rusia, la baja en los consumidores en China y el aumento de inflación en todo el mundo. Si bien la demanda final en los mercados de dispositivos móviles, PC y consumo se han debilitado, todo lo que Micron dice que, ahora volviendo un poquito atrás al Market Outlook, dice que si bien se debilitaron estos segmentos, lo que es cloud, lo que es redes, los mercados automotrices e industriales, están mostrando resiliencia, es decir, que continúan teniendo bastante demanda por parte de esos sectores. Por último, les muestro, este es un resumen del balance que me llegó por mail de Simpli, fíjense que les marqué esto porque me pareció muy muy interesante, y dice que durante el próximo año se pronostican que los crecimientos crecerán un 12%, en comparación con el pronóstico de crecimiento de un 17% para esta industria, para la industria de los semiconductores en los Estados Unidos. Así que, creo que, listo, hemos estado hablando no solo del segmento de semiconductores, sino también de la empresa, así que vamos a pasar ahora a analizar un poco el estado financiero. Estamos ya en Stockground.com, vemos que Micron Technology tiene un Market Cap de 61.729 millones de dólares, su enterprise value es de 60.102 millones de dólares, tiene una deuda neta de 2.453 millones de dólares, después vamos a ver un poquito sus activos y sus pasivos, lo voy a mostrar desde TKR, su current ratio está en 3.11, esto es bastante bueno, aunque me parece que está un poquito elevado, ¿no? Carbon ratio es un ratio de liquidez que indica, bueno, si la empresa puede afrontar sus gastos o no, ¿sí? Está en 3.11, ¿por qué no está bueno que esté tan tan elevado? Porque quizás tiene inmovilizado un montón de activos, que puede ser por ejemplo cash, sin ser utilizados. Pero bien, voy a bajar un segundito acá para mostrar sus activos y sus pasivos, pero estos son corrientes, ¿qué significa? Corresponden al último año y pueden ver que en 2022 tuvo activos por casi 20 billones de dólares y sus pasivos fueron de 6.4 billones, es decir que sus activos están muy muy por encima de sus pasivos. Lo mismo años anteriores, ¿no? En donde siempre, la verdad, Micron ha tenido activos corrientes mucho más altos que sus pasivos corrientes. Después en Stock Crown vamos a ver un poquito más ya el total, ¿sí? De tanto activos pasivos como a corto y a largo plazo, la suma, ¿sí? Pero bien, la vemos bien por ese lado. Su price earning está en 6.75. Price to sales, no voy a usar este ratio, lo miro, está en 1.93, pero para este video no lo vamos a ver. Recuerden que este video no intento indicar o señalar alguna oportunidad de compra y de venta, es solo un análisis a modo educativo, ¿sí? Su precio, comparado con su precio libre, está en 1.25. Esto sí me gustó. Otro dato importante para mi análisis es su free cash flow. Está 10 veces dentro de su enterprise value. Así que este también es un dato importante. Después vamos a ver su histórico, ¿no? Es la foto actual. Voy a pasar a mostrar, ah, y algo importante es una empresa que paga dividendos. Esto siempre lo quiero remarcar porque quizás hay inversores que le importa o porque buscan hacer una cartera de dividendos. Bueno, es una empresa que paga dividendos, ¿sí? Bien, voy a pasar a Stockground un minuto. Vamos a ver aquí. Fíjense en Stockground sus últimos 5 años. Vean las ventas totales. Entonces, miren algo, un detalle importante que encontré. Fíjense que en 2021 fueron de 27 billones, en el 2020 de 21 billones, en 2023 de 23 billones, en el 2028 fueron de 30 billones. O sea que yo creo que aquí Micron tuvo ventas excepcionales para lo que fue ese año, ¿sí? Y después vuelve a 20 billones. Digo esto porque ustedes saben que yo en mi estimación final veo el crecimiento anual y compuesto en las ventas y esto lo trato de suavizar, ¿sí? Porque creo que fue algo excepcional que tuvo Micron ese año, ¿está bien? Voy a pasar un momentito a su hoja de balance, como les dije, para ver cómo estaban en total sus activos y sus pasivos. Y fíjense que en lo que fue 2021 tuvo un total de activos por casi 59 billones de dólares y sus pasivos fueron de 15 billones. O sea que es una empresa que está muy bien y en lo que va del año también está con pasivos de 16 billones y activos por 65. Desde ese punto de vista está muy bien. También pueden venir aquí y ver lo que son cash y equivalentes, inversiones a corto plazo. Bueno, si ustedes vienen siguiendo el canal, en muchos videos fui tirando esos tips. Así que ahora me voy a volver a Stock Round y vamos a ver si su pasado. Vamos a analizar los últimos 10 años de Micron. Micron tiene un crecimiento en ventas anual y compuesto en realidad de un 14%, pero ¿por qué puse 11? Primero, como les comenté antes, suavicé el año 2018 y también por las expectativas en las ventas. Es decir, las ventas a futuros, como les mostré, se van a desacelerar un poco. Entonces, estimo o voy a usar para mi estimación un crecimiento en ventas anual y compuesto de un 11%. Si bien luego hago tres escenarios y juego con esto, pero por ahora para un primer pantallazo lo voy a poner en un 11%. Lo que es año 2022, ignórenlo o en realidad lo pueden ver. Tengan en cuenta que estos números para 2022 está dado por los analistas de Stock Round. Y así como ustedes deben hacer sus propios análisis, yo hago el mío, bueno, Stock Round hace lo suyo. Está bueno para comparar, para ver entre distintos analistas cómo ven crecimiento en ventas. Lo mismo lo que es el margen bruto, vean cómo ha ido creciendo esta empresa. Así que también se los marqué, está muy bien. Pero bien, continúo, vamos a ver que sus ingresos netos tienen un crecimiento anual y compuesto de un 19%. Super, super está en un rango entre 5 y 12. Si bien en el año 2012 tuvo un perde cero porque tuvo ingresos netos negativos. Lo mismo en el 2016. Más o menos entre 5 y 12 me parece que es un rango interesante porque aparte sus competidores, podemos decir. O en realidad las empresas dentro del mismo segmento tienen ese rango de per entre 5 y pueden, si quieren pueden irse hasta 15. Yo lo voy a hacer entre 5 y 12. Su price book lo veo bastante bien y nunca, a ver, su precio a precio libros, Warren Buffett dice que tiene que estar de 1.4 hacia abajo. Eso es más que nada para empresas financieras. Pero este ratio, y lo van a ver en futuros videos, cuando saque esta serie de 4 videos explicando cómo valorar y explicando estos ratios. Van a poder ver que en este tipo de empresas, este segmento es un ratio que se puede llegar a considerar. Y hasta podríamos llegar a valorarla por este ratio. Pero bien, voy a avanzar para no hacer el video tan tan extenso. Su free cash flow sobre sus ventas. Hoy voy a valorar esta empresa utilizando flujo de caja libre. Y veo que su flujo de caja libre en promedio está 20 veces dentro de su valor empresarial. Si bien hay años que el 2016 ha sido negativo, o miren lo que es 2020, también he ido a ver empresas dentro del mismo segmento y tienen aproximadamente ese free cash flow. Creo que, esto es una opinión mía, la empresa de los semiconductores por delante tiene un camino larguísimo para recorrer. ¿Por qué? Porque los autos van a ser eléctricos, porque los autos van a ser autónomos. Y eso va a requerir que tengan más procesadores, más memorias, más almacenamiento. Y fíjense que estoy hablando solo del segmento automotriz. No estoy hablando de dispositivos móviles o incluso televisores smart. Bueno, no me quiero ir muchísimo por las ramas, pero si investigan el segmento tiene un crecimiento, creo que de acá a 10 años, muy muy bueno. Esperemos que todo esto que es guerra se resuelva pronto. Inflación, esperemos que no entremos en una larga recesión. Todo ese contexto también lo tenemos que evaluar. Pero estoy evaluando la empresa, ¿sí? Y ahora sus ratios fundamentales. Continúo. Veamos ahora lo que es acciones. Tiene en circulación 1.120 millones de acciones. Un número que no lo ha ido incrementando de manera exponencial, sino que ha estado de a poco emitiendo. Stockground planea, parece que sí, que saque unas 200 millones más de acciones a circulación. Bueno, veremos qué pasa. Fíjense, este dato me gustó. Este es su cash flow, es decir, todo el efectivo que entra por sus operaciones. Es decir, por la venta de sus productos, de sus memorias, de su almacenamiento. Y tiene un crecimiento anual y compuesto de un 20%. Muy positivo para mí en esta empresa, en este segmento. También pueden ver su CAPEX y pueden comparar, por ejemplo, tanto su flujo de caja libre, sus ventas, su flujo de caja o su cash flow debido a sus operaciones. Y vean que es una empresa que en los últimos años, desde 2018 a 2021, no ha aumentado muchísimo sus gastos en producción, en plantas. Pero su superating cash flow creció un 20%, también sus ventas. Entonces es una empresa que notamos que está consolidada y que, a ver, es una empresa que vimos que no estaba muy endeudado. Tampoco decir que no creo que tenga a futuro problemas de liquidez y que tampoco se esté endeudando mucho. Así que, desde este punto, la veo bastante bien. Su flujo de caja libre tiene un crecimiento anual y compuesto de un 8%. Creo que aquí la estimación de Stockground es muy, muy optimista. Pero bueno, yo no la haría. Y ahora van a ver que no le puse tanto. Casi es el doble. El total de la deuda. También no ha estado tomando muchísima deuda esta empresa. Por algunos años sí, por otros no. Pero como vimos y como pueden ver en TKR, la verdad es que siempre sus activos han pasado casi 3 veces sus pasivos. Por eso no el carbon ratio que vimos al comienzo del análisis en Stockground. Y, por último, su ROA y su ROE. Los veo bien. Siempre su ROE debería ser mayor a su ROA. Y en algún videito ya lo voy a explicar. Quédense tranquilos. Por último, dato muy importante para hacer mi cálculo de valor intrínseco. Es sus ventas dentro de su free cash flow. Es decir, que tiene un crecimiento de un 11%. Su free cash flow sobre sus ventas. Este sería su porcentaje de rentabilidad, como ustedes ven en el Excel. O sea, de sus ventas totales, el 11% le queda como dinero de libre disponibilidad. Así que vamos a hacer el resumen de Micron y podemos ver que la empresa tiene en circulación 1.120 millones de acciones. Su deuda neta es de 2,5 billones de dólares. Sus ventas el último año fueron de 27.000. O, mejor dicho, vamos a hacerlo más fácil. Sus ventas el último año fueron de 27,7 billones de dólares. Su rentabilidad, que recién se los mostré, dispuse de un 11%. Fíjense que se las dejé en un 8%. ¿Por qué? Por los que les comenté, por esta desaceleración, por este contexto mundial, por inflación, por China, por Rusia y Ucrania. Bueno, por esos factores preferí ser un poquito más conservador y poner que la rentabilidad de la empresa a 10 años va a ser de un 8%. Su crecimiento en ventas en un 11, como ya les conté. Y su flujo de caja libre dentro de su Enterprise Value va a estar 20 veces. Esto sí que no lo quise tocar, lo dejé así. Y finalmente llegamos al cálculo del valor intrínseco para Micron, al canal fundamental. Antes de continuar, si te viene gustando el contenido de este video y del canal, te invito a darle like, a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. El video de hoy voy a hacer la estimación del precio objetivo de compra utilizando el método de descuento de flujo de caja libre. Voy a utilizar el porcentaje de rentabilidad, crecimiento en ventas, free cash flow. Bien, esto que ustedes ya lo ven aquí realizado, voy a hacer una serie de 4 videos en donde voy a agarrar Google Sheet y voy a explicar cómo hago este método de descuento de flujo de caja libre. Voy a explicar cómo trazo el canal fundamental por PER, videos de 15-20 minutos y van a ver cómo yo hago estas estimaciones. Está bien porque ya me lo han preguntado bastante y me parece que es momento ya de poder tirarle ese contenido. Así que lo estoy preparando y calculo que en 15-20 días ya sale. Así que ahora sí, vamos con las 3 estimaciones. Una estimación conservadora en donde sus ventas van a crecer de aquí a 5 años un 8%, luego van a crecer un 9%, esperamos que haya pasado todo lo que ya hablamos antes de este contexto mundial. Su rentabilidad de flujo de caja libre será de un 6%, me da un precio de 32 dólares con 87 centavos. Le aplico un margen de seguridad de un 5% y obtengo un precio objetivo de 31,23. Un poquito por debajo de la cotización actual que está en 53 dólares con 65 centavos. Bien, vamos a la segunda estimación, la estimación media. Ya tenemos un crecimiento en ventas de aquí a 5 años de un 9%, luego crecerá a un 10. Su rentabilidad de flujo de caja libre será de un 7%. Esto me da un precio objetivo de 42 dólares con 70 centavos. Aplico un margen de seguridad y me da un precio objetivo de compra de 40 dólares con 57 centavos. Y por último, la estimación más optimista, un crecimiento en ventas de aquí a 5 años de un 10%, luego sí ya queda en un crecimiento de un 11%. Su rentabilidad de flujo de caja libre va a ser en esta estimación de un 8%, me da un precio objetivo de 53 dólares. Acá aplico un margen de seguridad de un 15% y me da un precio objetivo de 45 dólares, ya algo más cercano al valor actual del precio de la acción de Micron. Bien, recuerden el contexto en el cual estamos viviendo. Guerra, inflación, posible recesión. Todos estos parámetros van a afectar a todas las industrias. No solo a la de semiconductores, sino que se van a vender menos celulares, menos autos. Todo se va a vender menos y con la inflación los costos suben. Por eso, si bien yo quizás arrastre mostrando unos números, aquí digo, bueno, yo voy a empezar con un 10% y no con un 11%. Su rentabilidad de flujo de caja libre va a ser de un 8%. Aumenté su porcentaje, su margen de seguridad, lo hice de un 15%. Así que bien, pero como les digo, esta es mi estimación. Por último, vamos a ver el ratio de valoración por PER. Me voy a ir a jugar aquí. Voy a jugar al canal fundamental. Porque me gusta tocar los números para esta estimación. No aplico margen de seguridad. Y fíjense que tengo el canal de un PER mínimo de 5, máximo de 12. Ustedes pueden jugar, ponerlo en 5 o en 4 si quieren, por ejemplo. Lo mismo que los beneficios por acción. Estos valores, este beneficio por acción o earning per share, en la serie de videos van a ver cómo o de dónde los obtengo. Pero ahora les paso una captura rápida que, además yo de calcularlos por mi cuenta, me voy a Market Screener y obtengo también las estimaciones de ese sitio y comparo mis estimaciones contra las de Market Screener. Pero bien, vuelvo aquí. Le voy a dejar un PER de 5 y de 12. Y van a ver que, por ejemplo, para el año 2022, tenemos un piso de 44 dólares y un techo de 107. Está en 53. O sea que más o menos estaría por aquí, un poquito más por abajo. Esto está bueno porque está cerca del soporte. Si hacemos análisis técnico, esto sería una resistencia y esto sería un soporte. Pero bien, si quieren, le podemos poner inclusive un PER de 4. Y vemos que está en 35,88. Para el año 2022 estarán 45,60. Para el año 2024, 53,60. Es decir, que actualmente un precio de 53 dólares estaría por aquí. Sí, es oportunidad de compra. Bien, yo no doy recomendaciones de compra. Pero creo que por debajo de 50 dólares en los 48, para mí es un precio atractivo. Tengan en cuenta que yo soy un inversor a largo plazo. Yo compro y miro cómo va evolucionando. Aplico un margen de seguridad. Pero, digamos, comparando con otras empresas que hay analizando en el canal. Algunos están quizás por acá arriba. Y bueno, no está muy bueno. Para la empresa, digamos. Le voy a cambiar. Le voy a poner mejor un PER de 10. Vamos a aplicarle un margen de seguridad al PER. Y vemos que para 2022 el precio objetivo sería de 89,70. Para el año 2023, de 114. Para el año 2024, de 134. Yo hasta sería todavía más conservador realmente. No pondría un PER, por lo menos para este año 2022 y 2023, de 10. Y me iría incluso hasta 8. O, sí, 7 me parece por ahí que ya me fui demasiado abajo. Pero bueno. La verdad que hay que ver muy muy de cerca qué pasa. Como ya lo repetí varias veces en este video con el tema de la inflación. Si los gobiernos en el mundo la pueden controlar. En España es de casi un 10%. En Estados Unidos un 8%. Entonces, hay que ver qué pasa si la economía se empieza a enfriar. Y empieza a caer el consumo. ¿Qué pasa con el desempleo? Pero bien. Inversores, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuevamente este análisis, te invito a darle like. A suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Para recibir un mensaje o una alerta cada vez que suba un nuevo contenido. Inversores, nuevamente, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!